¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La realidad es totalmente evidente. El perrito o el gatito se descontrola, empieza a actuar de manera no normal y es porque se siente mal, realmente mal. Realmente lo podemos definir como un ataque de pánico, ataque de ansiedad, ataque de pánico. Y pues obviamente ellos se exacerban, les da taquicardia, se desesperan y les da mucho miedo. Actualmente hay muchos estudios ya publicados donde han estudiado parte del comportamiento que ellos tienen al momento de tener ansiedad. Y obviamente ese desespero que les da es terrible. Entonces sencillamente lo que debemos de es prevenir que ellos lleguen a ese colapso porque realmente se hacen daño, llegan a desesperarse de una forma tal que pueden salir y escaparse de las casas. Pueden hacerse daño con cualquier puerta de vidrio, etcétera, etcétera. Y obviamente si no se les da el cuidado adecuado o no se previene esto, entonces pueden tener consecuencias bastante importantes. Doctora, ¿tiene alguna relación sobre todo con la capacidad auditiva que tienen más desarrollada que los humanos? ¿Cómo es el funcionamiento en este caso del animal? Ellos tienen una capacidad, al menos ellos alcanzan a escuchar cuatro veces más allá de lo que podemos escuchar nosotros. Entonces imagínense si nosotros cada vez que suena un trueno o que lanzan algún juego pirotécnico, nosotros nos deshacervamos. No nos gusta el ruido, imagínense lo que pueden sentir ellos. Entonces les atacan la ansiedad, se sienten en pánico, se llenan de miedo y de esa forma pueden hasta escaparse, perderse. Algunos pueden actuar de forma miedosa o temerosa y otros pueden más bien colocarse de una manera agresiva. Entonces, bueno, nosotros como Nutrips, tenemos uno de nuestros productos, tenemos tres tipos de Nutrips. Nutrips están en todos los mercados a nivel nacional. Esto es un producto nacional, ¿ok? Con calidad de exportación. Buenísimo. Sí, señor, ya estamos en este trámite. Y la línea es súper completa, ¿no? Veo que tienen antioxidantes, tienen también proteínico. Proteína. Y tenemos el relajante, que es el que el día de hoy estamos nosotros impulsando. ¿Qué componentes tiene y sobre todo el efecto es nocivo para nuestra mascota? Todo lo contrario. Estos son snack, ¿ok? O galleticas blandas, saborizadas y son altamente nutritivas. ¿Ok? Es la diferencia y está realizado con productos netamente naturales. Por lo menos el relajante, que es el que nosotros estamos promoviendo para estas fechas, precisamente hablando de la pirotecnia. Tiene valeriana, tiene manzanilla y tiene avena. Buenísimo. Son completamente naturales, no son nocivos. Pueden comerlo en cantidades y no les va a causar daño. ¿Cuántas croquetitas debería tomar? Y ¿cuánto tiempo antes también? Sabemos que el reventón final es a las 12 del 31. ¿Cuánto tiempo antes deberíamos darles? Podría ser una horita, pero ellos pueden durante el día comer. ¿Ok? Depende, nosotros lo clasificamos por peso. Hasta 2.5 kilos se pueden comer 6 snacks. Hasta 10 kilos se pueden comer 8. La mía es justo la de la foto. ¿Cuál? Esa tal cual. ¿Esa? Esa es, es un viejo pastor inglés. Hasta 10, 16. ¿Qué le hace? ¿Le adormece un poquito? ¿Le tranquiliza? Les tranquiliza, les relaja, les provee tranquilidad más que todo. ¿Ok? Qué bueno. Para estar utilizando tranquilizantes sintéticos que pueden más bien causar daño si no son bien indicados o bien utilizados. Entonces, precisamente utilicemos cosas naturales que aparte de todo les va a nutrir. Vivi, a nosotros nos gusta hablar siempre desde la experiencia. ¿Has probado tú con tus mascotitas, con tus cachorritos este tipo de productos y cómo te ha ido? Bueno, en realidad lo que yo hago con ellos es tenerlos dentro de casa siempre, el momento de que sabemos que va a empezar el festejo o alguna celebración en especial, pero nunca he probado ningún producto ya que justamente como nos decía la doctora, el utilizar medicamentos muchas veces es contraproducente ya que ellos siguen escuchando todo, siguen manteniendo la ansiedad pero no pueden reaccionar, entonces eso les provoca, me parece a mí, un doble ataque de ansiedad. Pero sí lo voy a probar porque tengo un perrito que en realidad muere de miedo con todo, es un perrito que fue bastante maltratado en su juventud, entonces mantiene un miedo terrible, entonces sí lo voy a probar y les estaré contando cómo nos va. Y les voy a contar yo también porque les contaba tras cámaras que la mía se asusta incluso con los truenos, con los truenos y sobre todo cuando hay lluvia es terrible, se asusta muchísimo y el mensaje que le queremos dar sobre todo a la gente que se encuentra en casa, sí abrace a su papá, a su mamá, a su pareja, pero no se olvide de sus mascotas en este momento que ellos van a padecer muchísimo, doctora. Importantísimo, importantísimo, realmente no se imaginan la seguridad que ellos sienten con un simple abrazo, ok, la parte afectiva es sumamente importante y tenerlos dentro de casa, de hecho pueden hasta colocar música relajante, suave, eso también les puede ayudar, entonces otro consejo aparte que podría servirles bastante. Correcto.